Bueno, ya estamos de regreso y bueno, en el segmento de política y análisis de Fito Pons de la Garza también tenemos el gusto de contar con José Luis Romero Hicks, quien está en la línea telefónica, quien envió un saludo. José Luis está aquí conmigo Fito Pons. Bueno, pues un saludo a tu audiencia y especialmente a Fito Pons, un gran amigo y creo que es una pluma que todo mundo respeta. Sí, y como después vamos a seguir hablando ya cuando terminemos de platicar contigo sobre los temas de la semana en Guanajuato, yo creo que uno de los temas importantes de la semana en Guanajuato, en la semana política, es el evento de mañana en Celaya, al que está convocando la Fundación Colosio. José Luis. Fíjate que sí, creo que es un acto interesante. Vamos a estar, pues yo estimo entre 500 y 800 personas. Es un evento, aprovecho la audiencia de tu programa, Arnoslo, para invitar a quien nos escucha de la audiencia. Será el día de mañana a las 8 y media de la mañana en el Instituto Tecnológico de Celaya y terminará alrededor de la 1 de la tarde, con lo cual quien asista puede programar, ir a comer y llevar el resto de su sábado y fin de semana de manera normal. Y escaparnos del rally en Guanajuato, que es una calamidad, pero bueno, es otra cosa. A ver, es un ejercicio académico, político. José Luis, ¿cómo lo definirías? Es sobre el tema del momento, la corrupción en nuestro país y en nuestro estado. Fíjate que yo creo que es un tema de interés general, Arnoldo. En octubre del año pasado, la consultora Mitofsky, entre otras preguntas, le preguntó a todos los habitantes del estado de Guanajuato sus preocupaciones, y la corrupción es la segunda preocupación más alta y correlaciona con otro tema. Fíjate, por ejemplo, hoy hace 10 años, Guanajuato ocupaba el tercer lugar en la percepción de corrupción, el tercer lugar más bajo. El primer lugar sería el de menor percepción. Y hoy en día estamos en el lugar 16. Y entonces, por eso estamos invitando a este foro para que analicemos con plena apertura todos los temas desde la psicología de la corrupción, la corrupción en el sector privado, la corrupción en el sector gubernamental, en fin, sin cortatizas. Y el otro día, déjame para apreciar a Pito Pons, que está ahí contigo. Sí, que ahorita te va a preguntar también algo, pero bueno, dime. El otro día estaba yo platicando con Pito Pons y me decía, oye, fíjate, no sé si te has dado cuenta, pero ninguno de los panelistas que invita a la Fundación Colosio es del PRI. Y pues sí, la verdad es que sí lo habíamos pensado así. Lo que queremos es que los panelistas puedan opinar sin el temor, pues, de ser leídos por el público y la audiencia como alguien que está hablando a nombre o en contra de cualquier partido político en particular. Y es por ello, por ejemplo, viene Tere Vale, que es una doctora en psicología experta en temas de psicología de la corrupción. Viene Mario Velasco Torres de la Vega. Él es uno de los 31 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción de la Nación y que, por cierto, tiene la semana que entra ya programada una comparecencia en el Senado y creo que va a ser interesante conocer a un personaje de este perfil. Tiene Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, pues, fue secretario de Relaciones Exteriores y hasta donde yo sé todavía es aspirante como candidato independiente a la presidencia de la República. Y un intelectual y un hombre de estudio. ¿Mandé? Un hombre de estudio y de análisis también, ¿no? Sí, bueno, tiene creo que 16 libros publicados. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Nueva York. Y, bueno, pues, yo diría es un político, exfuncionario, analista, líder de opinión y académico, pues, muy, pues, digo, publica prácticamente diario, tiene una columna diaria y me parece que como líder de opinión va a ser importante. Y, bueno, la audiencia a lo mejor no lo sabe, pero invitamos también a un filósofo egresado de la Universidad de Guanajuato, nacido en Salvatierra y que ha sido periodista, reportero, comentarista, y es el conductor del programa que estamos participando, Arnaldo Cuellarornelas. Ahí nos vamos a ver mañana, yo te lo agradezco mucho. He invitado, y esto, pues, tú no lo puedes comentar, pero la Fundación Colosio invitó a Arnaldo, pues, lo que ha sido, nos parece, un analista político, pues, muy consistente en ya, hasta pena nos debería de decirlo, pero ya más de 30 años de experiencia, Arnaldo. Pena, porque son muchos años, pero bueno, es lo que te da también, este, algo de autoridad, aunque sea poquita. Mira, aquí está conmigo Fito Pons, que también te quería hacer una pregunta. José Luis, muy buenas tardes, un placer saludarte y gracias por la deferencia. Adelante. Sobre el tema del foro. José Luis, fíjate, este, muy interesante ver la participación de gente intelectual, gente que ha estudiado el fenómeno de la corrupción, pero yo te quisiera preguntar, el foro, ¿lo vamos a, va a estar enfocado más desde la perspectiva endémica, más desde una perspectiva social, o vamos a irnos hacia todos los ejemplos de la corrupción rampante que ha habido en el Estado, y pretender llevarlo a una cena de negros, una hoguera de todos esos grandes casos, que por cierto, hay muchos, que están en una lista, puede ser 20 o 25 grandes casos, y que se pierda en esa crítica nada más periodística. ¿Cuál es el objeto, el proyecto de la...? Pues mira, yo... El acercamiento, pues, ¿no? El acercamiento es traer una serie de líderes de opinión, que por cierto saben pocos sobre Guanajuato, Tito, en el tema este, y a mí me parece que, a mí me va a tocar moderar el panel, y yo creo que no hay que hacer una hoguera para nadie, parapraseando tu expresión. Me parece que sí, en algún momento puede salir en la discusión algunos de los ejemplos que se han discutido, pero a mí me parece que lo que el foro persigue, Tito, es analizar el tema de la corrupción. Sí se llama corrupción en Guanajuato, porque, bueno, como tú acabas de mencionar, además de 20 ejemplos que muestran que por lo menos la percepción ciudadana de la corrupción en parte es porque sí nos estamos dando cuenta a los guanajuatenses que, bueno, déjame sacar un poquito lo priista, que después de 25 años de un solo partido, como decía la máxima esta de Lord Acton, el politólogo Ailor Igles, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Sin embargo, no es un evento, es un evento abierto al público en general, no es un evento solo para priista, es un evento a quien le interese estudiantes académicos, empresarios, investigadores, curiosos, amas de casa, todo mundo, y la verdad es que escogimos el Instituto Tecnológico de Celaya, en Celaya, porque aunque solo va a haber como 300 o 400 sillas, hicimos un diseño abriéndolo al público y corriendo el riesgo de que lleguen hasta mil o más gente con la gradería preparada para ello. De tal manera que, regresando a tu pregunta, nos interesa más el fondo, nos interesa más discutir qué podemos hacer nosotros por la corrupción, como ciudadanos, como profesionistas, como trabajadores, como empresarios, como líderes de opinión, como líderes sociales, como líderes empresariales. Y bueno, si alguno de los ponentes toca temas en particular de Guanajuato, pues yo la verdad creo que lo que se puede ver es que con el tamaño de panelistas que estamos invitando y que han aceptado venir, déjame inclusive decirte que habíamos invitado dos personas más, uno por motivos de salud y otro por conflictos de agenda, no nos van a poder acompañar, pero ya prometieron regresar, uno es Luis Carlos Ugalde y el otro es Alfonso Zárate. Ellos vendrán a un panel en mayo que vamos a tener en León, Guanajuato y que va a ser sobre transparencia y rendición de cuentas, que pues es una faceta también de la corrupción o de la anticorrupción. Pero bueno, creo que con los cuatro que van a estar vamos a tener dos bloques, cada bloque va a ser de una hora a 15 minutos con un receso intermedio de media hora y me parece que quienes vayan no deben de sentir que es un foro más allá de generar conciencia de que sí tenemos un problema, de que sí tenemos reflexiones sobre cómo resolverlo y que bueno, si salen ejemplos de algunos casos, pues eso siempre es inevitable, pero no es por diseño. Los panelistas vienen, así como los universitarios dan clase con plena libertad de cátedra, pues hoy los panelistas tienen plena libertad y por eso hemos escogido panelistas que no son militantes del perítico. Oye, una última pregunta de mi parte, José Luis, acabamos de tener un foro precisamente sobre corrupción organizado por Coparmex donde fue criticado de que todos los invitados eran militantes y funcionarios de gobierno y iban a hablar de la corrupción gubernamental. ¿Qué vamos a escuchar? Y dijeron que todo estaba muy bien, ¿no? Bueno, sí, por eso era la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué vamos a escuchar de diferente al atender un foro donde se está garantizando que no son partes ni de funcionarios de gobierno ni sobre todo son militantes del partido político que está organizando el foro en relación a ese foro de Coparmex? Pues mira, Chito, yo sería el último en criticar a Coparmex. Yo creo que Coparmex tiene el derecho de organizar los foros con cuanto quiera y si en efecto solo invitaron a funcionarios o militantes de un solo partido. Bueno, pues eso tiene el valor para ver qué es lo que están pensando ellos frente al sector privado. Nosotros quisimos y queremos hacerlo distinto. Nosotros queremos que los panelistas sean... Aquí sí te hago una corrección, el PRI no es el que está organizando el evento. El evento lo organiza la Fundación Colosio que por cierto es una asociación afiliada al PRI, pero no es un evento del PRI, es un evento de la Fundación Colosio y nosotros lo que hemos querido es tener una serie de panelistas cuya estatura es tan reconocida, Pito. Vamos, ¿tú te imaginas una conversación donde yo me siente con Jorge Castañeda pidiéndole que dé un discurso a modo? Pues no. Sí. O con Pérez Vale o con Mario, con todos, con el propio Arnoldo. Entonces... Last but not least. Pues sí, este... Yo creo que es un foro en donde lo que se quiere es privilegiar la sustancia, el análisis sincero de los panelistas, inclusive muchos no vamos a estar de acuerdo posiblemente con las fesis que esgriman, pero por eso la Fundación Colosio, a mí me gusta decirlo, nosotros somos la bisagra de un partido político con la sociedad y por eso en la mayor parte de nuestros eventos los asistentes no son necesariamente militantes del PRI y en ese sentido como decía hace rato Arnoldo pues va a ser un evento alternativo para el rally, va a ser un evento a mí me gustaría pensar que va a ser más de corte intelectual que político y que no va a ser una hoguera de ataque para nadie sino que simplemente hacer conciencia y aprender a leer que desafortunadamente así como hace 10 años Guanajuato ocupaba el tercer lugar en corrupción en menor corrupción y hoy ocupa el lugar 16 de acuerdo a Transparencia Mexicana pues sí sería en algún momento interesante preguntarnos qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años en Guanajuato en donde al igual que en otros lugares del país pero aquí con mayor velocidad aparentemente hay una desintegración respecto a la corrupción y en particular con el sector gobierno estatal sin implicar cito que la corrupción es exclusiva del sector gubernamental muy bien José Luis nada más recordemos es tecnológico de Monterrey en Celaya tecnológico de Celaya perdón Instituto Tecnológico de Celaya en Celaya a las 8 y media de la mañana el evento empieza a las 9 y media en punto estemos quienes estemos y termina a la 1 de la tarde y a esa hora vamos a tener a lo mejor nos recorremos una media hora a una y media y luego vamos a tener para todos los medios de comunicación que quieran asistir vamos a tener una hora que le estamos llamando encuentros con la prensa para que la fuente que cubra el evento y que esperamos que como tú decías Arnoldo es un evento políticamente importante en el estado para la semana puedan acercarse y entrevistar pues no solo a los panelistas sino que seguramente en el público va a haber gente de algún perfil también de interés para los medios de comunicación muy bien pues ahí nos vemos mañana yo te agradezco mucho que nos des este espacio te agradezco mucho también la invitación voy con mucho gusto y con mucha expectativa de que va a ser un foro donde me voy a enriquecer y espero que lo que yo diga también tenga algún interés José Luis muchísimas gracias a todos bien un saludo Tito buenas tardes a todos buenas tardes José Luis bueno muy bien vale la pena hacer estos foros hay que centrar el problema y ninguno tiene una solución digo yo pero por ejemplo de que nos dimos cuenta en el de Coparmex de lo autocomplacientes que están siendo nuestros políticos como el caso de Héctor Jaime Ramírez Barba de decir que con su nuevo sistema anticorrupción ya las cosas van a ir muy bien yo creo que no yo creo que todavía es muy deficiente pero ellos pues presumen lo que hacen bueno todas las medidas para minimizar o pretender eliminar un aspecto de corrupción son bienvenidas no hace falta una cirugía mayor pero está muy bien saber si el médico que está practicando esa cirugía eso no es competente para seguirlo cuestionando correcto y dos que es verdad me parece lamentable como eligieron al contralor del congreso ahora dicen que no negociaron pues si negociaron al final de cuentas con el PRD unos cuantos botillos ahí para sacar la mayoría pero fíjate no te pelees con los mil con los audífonos si quieres entramos a tu comentario a ver el asunto Estadio León que tú quieres abordar hoy es un caso de corrupción claro en sus orígenes sus orígenes el manoseo que sufrió ese fideicomiso el manoseo que sufrió ese bien inmueble con todos los terrenos adyacentes donde hoy vemos hoteles particulares y otro tipo de cosas es un caso de corrupción flagrante flagrante una concatenación de actos de corrupción de omisiones ya no sabemos si fueron deliberadas premeditadas o por deficiencia profesional pero la verdad es que yo me hay que iniciar con la historia ¿no? resúmela ¿por qué muchos ahorita nada más están tratando de condenar a Roberto Cermeño cuando hay que ver muchas partes que no no es el único malo de la película cuando Vicente Fox delimita los terrenos para el proyecto Poliforum reconoce la propiedad o tiene que reconocer la propiedad ¿sí? de lo que eran los terrenos del Club León ¿sí? pero le reconoce la propiedad a una sociedad anónima creada ¿sí? y no al viejo club social deportivo exacta a la asociación civil que era la dueña que era la tenedora y que era quien el gobernador del estado y los ciudadanos buenos de la ciudad habían aportado su dinero habían aportado su trabajo y para una causa que era tener un y también al final la habían descuidado al final lo descuidaron eso es una parte en el medio en el intermedio de todo esto pero ahí nace le reconoce la propiedad a una sociedad anónima en el transcurso del tiempo es verdad que el equipo León no dejó de tener el protagonismo que tiene el día de hoy se pierde en la segunda división muchos años hay muy malos manejos y todos esos buenos hombres de la sociedad que muchos los estamos viendo resurgir nadie quiso enterrar el toro por los cuernos también hay que entender eso entonces ahí entra Valente Aguirre le vende a los Márquez los Márquez compran le venden a Roberto Valente fue después o sea los Márquez son primero me refiero entran esa serie de tú le vendes yo me vendo yo te compro pero empiezan a tener ahí estos pro hombres a los que te refieres don Alfonso Sánchez López Harold Gabriel etcétera Primo Quiroz llegó un momento en que abandonaron como un mismo trenco a la asociación civil y al estadio y al equipo correcto en la segunda división vamos vamos a atenderlos y desde la perspectiva de San Francisco del Rincón junto con el exalcalde Carlos recuérdame el apellido si este ingeniero no me acuerdo bueno cinco o seis gentes empresarios de San Francisco del Rincón entran a hacerse cargo de eso que era un barril sin fondo que era nada el equipo de la segunda división si entonces ahí se hablaba de que se iba a perder de que si no de que si le metían dinero de que si lo que quieras al final de cuentas Robert Sermenzo se queda con el equipo si pagó 50 mil pesos o pagó 100 mil o pagó un millón o pagó o no pagó porque le dijeron mejor que y lo trajo a la primera división lo trajo a la primera división lo hizo campeón y en ese momento nadie creía y él era Robert Sermenzo para presidente si ahorita pues es el villano del pueblo da Roberto Sermenzo cuando le vende este y recupera porque luego vende era propietario le vende a Carlos Ahumada luego le quitan luego recuperan y luego Valente ahí reentra y también en el asunto al final de cuentas el Curtidores y el León recordemos aquella manifestación que se vendió a la franquicia de León pero luego resultó que no que había que ser la del Curtidores a instancias entra y se hace un fideicomiso ciudadano entonces el fideicomiso pretendía en ese momento el estadio no era importante no el fideicomiso pretendía evitar que el club se fuera de la ciudad exactamente garantizar el estadio era otorgado casi en préstamo gratuito mientras el equipo estuviera estuviera porque la franquicia se podía haber vendido la franquicia de la Federación Mexicana de Fútbol se podía haber vendido a cualquier ciudad y cambiar de nombre pero entonces había que garantizarle y curiosamente nos damos cuenta que era dueño no nada más del estadio ni nada más de la franquicia nos dimos cuenta que como cualquiera persona dueña de un negocio de una empresa era dueño de los colores del escudo del nombre ya tengan registrado todos entonces todas esas bolas la amalgaman y la ponen en un fideicomiso ciudadano más los terrenos y el estadio más los terrenos y el estadio terrenos que sufrieron mutilaciones sí en algunos momentos en algunos momentos cuando los bulevares el vaso de Quiroga cuando el otro y cuando lo del poliforum que empiezan las delimitaciones y donde estaba el canal TV Azteca que también nadie explica por qué estaba ahí TV Azteca esa parte también se vende es donde está ahora el hotel se vende a la hora que le piden que les piden este bueno si te entrego pero ahí me das 10 mil metros y me les cambias el uso de suelo y me les haces o sea volvemos otra vez a las componentes y a los arreglos para que yo te entregue yo tú me das aquí salimos 10 mil metros se venden que es el estadio digo es el hotel TV Azteca muchas autoridades cómplices varios alcaldes secretarios de gobierno que pretendiendo un fin de garantizar que León se quedara aquí que era el gran pretexto que era el gran pretexto hicieron 20 mil cosas que no deberían de hacerse pero luego alguien tiene una brillante idea de desaparecer ese fideicomiso hubo gente que se opuso votó en contra dijeron no es un error ganaron y muchos de los pero gente nombres y apellidos Paco García León y quizás convenció Vicente Guerrero Reynas eso ya no lo vamos a poder saber pero quizás o lo hizo Miguel Salim sepa esa historia ahora otra de las cosas ¿cuántos de esos prohombres que estuvieron en el fideicomiso votaron a favor? ¿y por qué? o sea nunca leyeron las condiciones de las que estaba nunca jamás vieron qué era el fideicomiso quién redactó ese fideicomiso por qué no se dieron cuenta hay muchas preguntas que deben de responderse para poder condenar pues condenar ya no tiene ni sentido ver quién tiene responsabilidad ver quién tiene responsabilidad y fincar responsabilidades porque ¿qué se va a quedar así? o sea cuando meten la mano se los castigan pero si meten la pata veo hasta difícil ya que se puedan fincar responsabilidades pero bueno hay que hay que hacer esto para poder entender qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables llega el momento de que eso se extingue y Roberto Cermeno ve una coyuntura entonces oye si yo te entregué esa propiedad y ya tú ya no la quieres pues devuélvemela ¿por qué razones se defendió mal se malactuó prácticamente en rebeldía podemos hablar se fueron los juicios la pregunta es ¿por qué no lo atendieron en el caso? decía Sheffield que había negocio también en perder pleitos ¿no? bueno entonces son actos de corrupción entonces que vamos a perder el pleito y se fue para aquí lo principal es que lo que es de todos es de nadie es un bien mostrenco ¿no? así es y bueno pues la cesión que hizo en su momento un gobernador priista creo que Juan José Torres Landa para hacer ese estadio en tiempos en que no había tanta rebatinga nunca fue formalizada de otra manera ¿no? la ciudad nunca fue totalmente dueña de eso no era el gobierno del estado y en la época Vicente Fox intervinieron funcionarios estatales Ramón Martín Huerta para poder hacer las afectaciones las afectaciones y que llega el momento que estamos viendo que al día de hoy estamos muchos hombres muchos pro hombres mucha parte de la sociedad está en el mismo momento en el que se inició no no es posible no eso es del pueblo no eso es de la ciudad no va a pasar lo va a perder eso es de nosotros y la primera la segunda igual no 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 va a pasar no va a pasar no va a pasar al día de hoy ya llevamos las tres y todavía dicen no vamos a armar una estrategia para quitarle para evitarle y para poner señores la pregunta que nos tenemos que hacer es es verdad que técnicamente existe el proceso de la revisión ante el tribunal ¿sí? cumple con las características para que llegue es anticonstitucional o violenta gravemente los derechos humanos en ninguno de los dos casos lo veo entonces y la otra ¿quién le va a poner el dinero? y si se pierde cuesta y mucho va a costar mucho las multas ¿tú crees que ya muy pronto veremos a Roberto Sermeño y Héctor González tomando posición? digo porque esa misma gente le va a tardar muchos años en que tomen posesión todavía le falta para a ver eso va a ser por un mandato judicial ¿no? ¿tú esperas programar rápido? yo creo que no va a tardar mucho en ese en ese mandato judicial va a haber por ahí quienes empiecen a medio frenarlo lo más que se pueda pero como todo ¿no? va a llegar con la fuerza pública a a tomar posesión de ese bien lo vamos a ver pronto lo vamos a ver ahora ¿quién va a pagar políticamente esto? Héctor López Antillana ¿el pan? no sé todavía no me queda claro todavía no me queda claro que alguien lo pague políticamente mejor entra en esa menor bolsa donde de desprestigio de todos los políticos aquí es ¿por qué? porque hubo un trienio de Bárbara Botello que bien Ricardo le echa la culpa la acción no va a discernir mucho ¿qué no va a pasar? y Héctor tampoco necesita ya muchos empujones para armar el calificado sí no, no, no me queda claro nada más era la pregunta de decir ¿a quién la sociedad le va a asumir el costo? ¿sí? la sociedad futbolera de León bueno vamos a verlo va a ser necesaria una encuesta ¿quién la va a pagar? ¿quién va a pagar esto? le diremos a Rodolfo Núñez Fito, gracias buenas tardes a todos buenas tardes vamos a ver qué pasa con el rally cuántas etapas debieron suspenderse por el viajecito ese a la Ciudad de México el día de ayer que se convirtió en una complicación en un momento más